Te traicionaste, te traicionaste, te la jugué, te la jugaste, no te falloré y te cansaste, y hasta aquí nos trata el río, la mamá. Por pasarme de vivo conmigo, por creer en un montón de hechos, te pagas con la misma bonera y me cobras todas las que he hecho. Soy culpable, no voy a negarlo, soy consciente de estas ilusiones, por encuentro las palabras precisas, y el dolor me inventé. Te traicionaste, te traicionaste, te la jugué, te la jugué, te valoré y te cansaste, y hasta aquí nos trajo el río, la mamá. Aquí es donde los charchos vengan arrepentidos a tomar aguardiente y whisky así, de esta manera. Cuando se da cuenta, Cristian, que ya la está cagando mucho, y ya la mujer lo quiere ver, zapatear de la casa, y usted le dice... No te juzgo por lo que ya hiciste, ni desprecio eso te llevó. Las heridas fueron tan profundas, no hay remedio, ya todo acabó. Soy culpable, no voy a negarlo, soy consciente de estas ilusiones, Que no encuentro las palabras precisas, y el dolor me inventé. Yo quisiera el tiempo de volver, y Then, en mi lado traeré, Te traicioné, te traicioné, te la jugué, a la jugaste, no te falloré y te cansaste. Y hasta aquí nos trajo el río, de mi casa. ¿Cuáles son los traicionos? ¿La cogió, Cristian? ¿La cogió? Díganlo. Te traicioné, te traicioné, te la jugué, a la jugaste, no te falloré y te cansaste. Y hasta aquí nos trajo el río, de mi casa. A la salud de ustedes. Vamos a darle paisano porque se ponga sabrosa la vaina. Poner a beberse una vez.